La coalición por la libertad de asociación tiene como objetivo ejercer la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil para reclamar de manera coordinada el reconocimiento de este derecho en países donde se registran severas restricciones al mismo uniendo las voces de sus miembros para amplificar el alcance del periodo La labor de la coalición se enfoca inicialmente en América Latina y en el Caribe